que se extendió por varias semanas. Desde el 1 de agosto se retomarán las actividades en la planta de minas de fábricas nacionales de cerveza. La empresa anunció en mayo sus intenciones de cerrar la planta donde trabajan 150 personas por problemas de costo que afectan la competitividad para concentrar su producción en Montevideo, según se anunció en su momento. Tras tratar el tema en dos mesas de negociación que conformó el gobierno, se arribó a un acuerdo y la vuelta a las tareas en la planta de minas será con el 60% del personal que tenía en su momento. Para hablar de este y otros asuntos vinculados a la gestión, estamos recibiendo a Elisa Facio, Ministra de Industria, Energía y Minería. Bienvenida, ¿cómo le va? Hola, buenos días, muchas gracias. Bienvenida, buenos días. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Hemos conversado en su momento, sobre todo en el mes de mayo, cuando se conoció esta noticia, nos faltaba mirar hacia el cierre, por lo pronto este paso que se dio en este momento en el cual efectivamente la planta comenzaría a funcionar, como lo decía, con el 60% del personal. ¿Qué visión tiene usted a propósito de cómo se solucionó esta situación? Bueno, nosotros estamos muy conformes por el hecho de que la planta se mantiene abierta. Eso en el principio de las conversaciones parecía bastante difícil de conseguir. Para nosotros era muy importante que la planta de minas se mantuviera abierta, se mantuviera la operación allí, porque para el interior del país una planta como esta, o sea, en cualquier lugar, pero en el interior es bastante más difícil sustituir esos puestos de trabajo que además tienen buenas remuneraciones y además es una planta histórica para los uruguayos. La verdad que estamos conformes, lamentamos la pérdida de los puestos de trabajo, pero entendemos que siempre es mejor que una planta siga funcionando y no que se haya cerrado la operación. Sobre el tema de los puestos de trabajo, el 60% de los trabajadores, ¿todo el resto de los trabajadores queda efectivamente sin trabajo o hay posibilidades de que se reincorporen de alguna forma en algún momento? Muchos, muchos, o sea, lo que se optó fue por los que tenían posibilidades de jubilarse, se jubilaran, los que estaban cerca de la opción de la jubilación estuvieran en el seguro de paro que les corresponde legalmente, o sea que la mayoría son personas que ya estaban cercanas a jubilarse. Ahí hay una discusión, de hecho usted creo que llegó a comentar esto en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados cuando estuvo hace algunos días sobre una visión crítica sobre cómo se comportó la empresa en esta situación. Usted llegó a decir, la empresa, si no me equivoco, en 2022 había tenido una ganancia de 16 millones de dólares, se había reducido a la mitad, pero habían sido 8 millones de dólares de ganancia en 2023, y ahora sin previo aviso, un año electoral, con las presiones que eso supone en la agenda para el gobierno, se toma la decisión de cerrar, una empresa que venía dando ganancias, sin previo aviso. Entonces, ¿qué lectura hace usted de eso? A ver, las empresas privadas tienen derecho a hacer lo que quieren, nosotros desde el gobierno recibimos muchas empresas, lo que llamó la atención de esta empresa es que nosotros no nos enteramos a través de la empresa, de la decisión de cierre, sino que nos enteramos a través de los trabajadores, fueron a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, la Comisión de Asuntos Laborales del Senado nos llamó y ahí empezaron a hablar de esta situación de que habían mandado a los trabajadores a seguro para dos meses, que eventualmente podrían no abrir a partir del 1 de julio. Nosotros llamamos a la empresa, ahí la empresa nos manifestó algunas dificultades. Sí es cierto que ellos nos habían planteado algunas dificultades de índole que tenían que ver con el IMSI y ellos entendían que el ficto del IMSI estaba muy alto o demasiado alto para lo que debería estar según sus cálculos, pero nada más que eso. Entonces, eso sí llamó la atención. Esa reunión fue una semana antes de que la empresa diera la noticia de que iba a cerrar y en esa reunión tampoco nos dijeron que la empresa iba a cerrar. Entonces, parece raro que la empresa se comporte de esa manera cuando se la está llamando a conversar sobre los temas. Sí es cierto también, y es justo decirlo, que la gerenta general me llamó antes de dar la noticia pública para decirme que habían tomado esa decisión y, bueno, sí, llama un poco la atención, pero son las cosas que pasan y, en realidad, la empresa tiene derecho a tomar sus decisiones. ¿Qué obtuvo la empresa de esta situación? Y obtuvo una reducción de la plantilla del 40% sin ningún conflicto. O sea, yo estoy entendiendo que hay una estrategia, ¿le parece, de todo lo que tejió aquí la empresa, de decir una cosa en unos lados, de no decirla en otro? Y al final el resultado con el cual culmina el proceso es que, sin conflicto aparente, puede reducir la plantilla en un 40%. Yo no sé si llamarla una estrategia premeditada, porque eso sería hacer una valoración sobre las intenciones de la empresa. Tal vez, sí, la empresa tenía la convicción de cerrar y nosotros, desde el gobierno, intentando hacer un esfuerzo para mantener la planta de minas abierta, le fuimos planteando distintas alternativas que eventualmente la empresa no había manejado. Porque fueron muchas conversaciones y la empresa estaba muy dura con que la planta la iba a mantener cerrada porque los números no le daban. Entonces, se les pidieron balances, se analizaron distintas alternativas y de alguna forma se les mostró que con determinados elementos, como estos, llevando a la jubilación a las personas que se podían jubilar, haciendo una reducción importante en la plantilla, porque cuando vimos los balances, lo que sí se vio es que el costo laboral de la empresa era, de alguna manera, muy grande para lo que estaban siendo los números de la empresa. Entonces, al final de cuentas, el problema de la situación financiera se resolvía con menos personal. Me pregunto entonces si la empresa dice, voy a plantear un escenario de máxima, cerramos y después va a quedar mejor que suene que solo saco el 40% del personal. Puede ser, pero eso lo debería contestar la empresa. ¿Y su situación financiera se solucionó? Puede ser, pero eso lo debería contestar la empresa. Lo que yo digo, y creo que fue algo que es una ganancia muy grande para la empresa, es que de alguna manera la empresa tuvo una consultoría de cuatro ministros de gobierno durante algunas semanas y eso no me parece poca cosa. O sea, es un buen aviso para otras empresas que quieran reducir su plantilla, amenazar con cerrar y que tengan una consultoría de lujo con todo el gobierno, analizando los números para evitar que cierren y de llapa el sindicato presionado porque se van a quedar todos sin trabajo, no generan un conflicto en caso de que se les reduzca casi que la mitad del personal. Yo entiendo que ese puede ser el final de la película cuando uno lo mira en retrospectiva, pero cuando no está en el momento en que van a cerrar la planta, créanme que la situación es bastante más angustiante que eso. No, no, me entiendo, pero visto ahora cómo se dio toda la sucesión de hechos, hay una lectura que es muy evidente y es esta, de hecho, cuántas veces se evitó decir formalmente que iba a cerrar la planta al ministerio, me refiero, tú decías que no te habías enterado ni por la empresa, que no te lo confirmaba, también hubo ahí un manejo de la comunicación. Eso fue raro, creo que ellos tenían como un punto en el que tomaban la decisión y antes no lo quisieron decir, o sea, eso fue, así. Pero es como les digo, uno no puede decir la empresa hizo esto de manera premeditada. Esto es el resultado y para nosotros es bueno porque la alternativa era que la planta cerrara y eso sí era algo realmente muy dramático. La Cámara de Industria se ha planteado algunas situaciones similares. Ustedes como ministerio tienen conocimiento de algún caso puntual que esté en una situación parecida a la que estuvo Fábricas Nacionales de Cerveza. Nosotros recibimos a muchas empresas y siempre tratamos de acompañar y de solucionar o de buscar solucionar muchos de los aspectos en los que podemos actuar. Muchos casos de empresas que cierran nos enteramos después que ya está hecha hasta la negociación con el sindicato a través del Ministerio de Trabajo, como el caso de FANACIF, por decir un ejemplo. Los convocamos y tuvimos una reunión con ellos, pero ya estaba todo decidido, ya estaban hasta los convenios firmados. Pasó lo mismo con SACOS, o sea, no siempre las empresas recurren al Ministerio de Industria. Cuando lo hacen tratamos de ayudar dentro de lo que se puede o tratando de buscar alguna alternativa, que a veces es una mirada diferente como en este caso. Para ellos era más sencillo cerrar y seguir con la operación de motovideo, pero bueno, de alguna manera del gobierno les mostramos que había una alternativa de mantener la planta de minas abiertas. Me quedo pendiente de la respuesta a lo que decía Nico relacionado si este antecedente de las fábricas nacionales de cerveza va a tener cierto eco, ustedes intuyen que puede tener una resonancia en otras empresas que estén en situaciones críticas y vean que puede ser favorable a recorrer el mismo camino que hizo. Yo creo que no, porque eso sería como de alguna manera pensar que los empresarios buscan especular con una situación que yo no creo que los empresarios uruguayos pasan por esa línea. Yo creo que los empresarios uruguayos quieren seguir con sus empresas adelante. Muchas veces los empresarios tienen una vocación empresarial. Hay alguna cosa que pasa, siempre celebramos mucho a los emprendedores que tienen esa vocación y esas ganas de hacer cosas adelante, pero cuando el emprendedor se vuelve empresario parece que ya pasó a ser del joven bueno que estaba aprendiendo a una especie de monstruo horrible. Yo creo que los empresarios que fueron emprendedores o que son emprendedores aún con muchos años de empresa, tienen una vocación muchas veces de sacar las cosas adelante, muchas veces poniendo de su propio capital para que la empresa siga funcionando, porque en muchos casos la empresa es la vida del empresario. Así que yo creo que no, que no es algo que se pueda generalizar. Una duda y ya pasamos a otros temas. ¿No cree que los empresarios uruguayos tengan esa actitud o no cree que el resto de los empresarios uruguayos, dejando el caso de fábrica nacional de cerveza de lado, tengan esa actitud? Yo no creo que los empresarios uruguayos tengan esa actitud. Bien. Hablemos de algunos de los proyectos que están dentro de la cartera o coordinados por la cartera. ¿Cómo avanza, por ejemplo, el proceso para concretar el proyecto HIF de hidrógeno verde en Paisandú? Bien. Ese proyecto viene avanzando de alguna manera según el plan. Se presentaron en el Ministerio de Ambiente todos los requisitos, digamos, para obtener los distintos permisos. El Ministerio de Ambiente tiene un protocolo de distintos permisos que se van avanzando. Eso ya está, como les digo, presentado y en un proceso bastante interesante. También está muy avanzado lo que se llama la ingeniería de detalle, o sea, la elaboración de la ingeniería de detalle. Ese trabajo también se está haciendo. Lo mismo que las negociaciones con distintas alternativas, como puede ser la logística, la energía. El proyecto viene avanzando según se espera. Según se espera, digamos, todavía no hay, o sea, no es una realidad en cuanto a que está concretada la inversión. No hay una decisión final de inversión, todavía no. Eso está previsto para más adelante. Y eso, digamos, cómo son las etapas para llegar a la definición final. Bueno, hay un montón de cosas que tienen que pasarse, como por ejemplo el tema de los permisos ambientales, que se espera se obtengan durante este año, y algunos contratos que, como por ejemplo el de suministro de energía, que también tienen que pasarse o cerrarse para que la empresa llegue a la decisión final de inversión. Ahí hay algunas críticas, por ejemplo, de grupos ambientalistas como MOU, también voces políticas, como en su momento el diputado Colorado Pasquet, que plantean que hay cierto secretismo de parte del gobierno por la forma de la negociación con GIF, algo que también remite a lo que pasó en el gobierno anterior, en las negociaciones con UPM para la segunda planta. ¿Cómo se responde desde el gobierno a eso? Creo que en el caso que mencionás, hubo un malentendido. A ver, el memorándum de entendimiento es confidencial porque contiene elementos que son de carácter financiero, de negocios, el plan de negocio de la empresa, cómo la empresa está pensando manejar esto, y eso es confidencial. En el caso de esa ONG que tú mencionas, lo que hicieron fue un pedido judicial de la información ambiental, amparados en que el cuidado del medioambiente es un derecho humano fundamental, y en base a eso el juez dictaminó que se debía entregar, o sea, el Estado debía entregar la información ambiental contenida en el MOU, en el memorándum de entendimiento, y su anexo. La empresa se había comprometido el año pasado a entregar un estudio de factibilidad a fin de año, el 31 de diciembre. Ese estudio de factibilidad estuvo el 15 de enero, y ese estudio de factibilidad es el anexo del MOU. Entonces lo que el Estado entregó es el estudio de factibilidad, que es el anexo del MOU, que fue lo que en definitiva nos sentenció el juez a entregar. En el MOU no hay nada que tenga que ver con lo ambiental, por eso no se entregó. Y el estudio de factibilidad se entregó tachando todas las cosas que no eran ambientales. Eso es lo que se entregó, o sea, que se cumplió con la sentencia judicial como corresponde. Justamente quería preguntarte por eso, porque la diaria hizo un informe sobre este tema en el que señala que en las 70 páginas del informe que se entrega hay gran parte de la información tachada, que no se explica por qué está tachada, ni qué es, ni a qué se debe. A ver, les cuento alguna cosa así. Yo soy ingeniera, entonces cuando se planteó este tema yo dije, bueno, hacemos un resumen, o sea, uno copia en otro documento todo lo que es ambiental y entregamos eso. Y los abogados de la empresa, de la Torre Ejecutiva, del propio Ministerio, todos estuvieron de acuerdo que la forma de hacer esto es entregar el documento tal cual, tachando todo lo que no es ambiental. Y eso fue lo que se hizo. Bien, o sea que para la parte ambiental todavía hay que esperar, a ver si van a tener factibilidad o no. La parte ambiental está esperando el Ministerio de Ambiente. Esto es lo que estaba, digamos, la información ambiental que había en el documento de factibilidad que tiene fecha 15 de enero, que es el adjunto, digamos, el anexo del MOU. La información ambiental, con muchísimo más detalle de lo que aparece en el documento de factibilidad, está colgada en la página de la Intendencia de Paisandú y se puede ver, y también le adjuntamos ese link a esta ONG, porque hay mucha más información que es la información que se entregó ante el Ministerio de Ambiente, que la empresa entregó ante el Ministerio de Ambiente cuando se solicitan los permisos ambientales. El Ministerio de Ambiente lo que hace es lo que se llama un manifiesto, y la Intendencia también hace un manifiesto, pone a disposición de la población y eso está publicado para que la gente lo conozca. ¿Hay más proyectos de hidrógeno verde, por lo menos en carpeta, en el gobierno? ¿Cómo podemos mapear cómo vienen? Hay más proyectos. Hay un proyecto en tambor de una empresa alemana. Hay después dos proyectos pilotos, que son dos proyectos más chicos. Estos dos proyectos, el de HIF, que es una empresa chilena que tiene capitales de la compañía Porsche, de autos, y que también tiene capitales de una empresa de energía japonesa. Después está el proyecto Tambor, que es de una empresa alemana. Esos dos proyectos pretenden generar, producir hidrógeno verde y derivados del hidrógeno verde. Esto es un combustible sintético. Los otros dos proyectos que hay son proyectos de un porte muchísimo menor, son proyectos pilotos que apuntan a producir camiones que funcionan en una tecnología que se conoce como celdas de combustible o pilas de combustible. Son camiones en los que en el tanque de combustible se les carga hidrógeno y en el proceso, se hace el proceso inverso de la producción de hidrógeno, se produce en ese proceso inverso electricidad y agua y el auto, digamos, el camión es eléctrico. La ventaja de estos vehículos a celdas de combustible es que tienen mucha mayor autonomía que los vehículos eléctricos que funcionan con baterías. O sea, son vehículos eléctricos, pero la forma de tomar la energía eléctrica no sale del mismo lugar, no sale de una batería, sino que en este caso sale del proceso inverso, digamos, de la producción del hidrógeno. O sea, en la lógica del combustible sintético, se les carga combustible a un auto o a un vehículo de combustión común y corriente, en este otro caso lo que se carga es hidrógeno y se da el proceso dentro del vehículo, en este caso el camión, para que termine funcionando de manera eléctrica. Correcto, es así. La ventaja es que, ¿qué pasa? La movilidad eléctrica es una solución para los vehículos livianos y las distancias relativamente cortas. Para vehículos pesados no es eficiente, porque deberían estar horas cargando energía para que pudiera funcionar. Entonces, lo que se busca son alternativas y, bueno, esta es una alternativa que existe, la tecnología ya existe. Yo, de hecho, cuando estuve en Berlín este año, anduve en un vehículo con esta tecnología que funcionaba a celdas de combustible, es un vehículo de línea, no es un vehículo raro, no estaba modificado, digamos. Y funciona y también cargué hidrógeno en el tanque. Y la ventaja del camión a hidrógeno en relación al camión a combustible sintético o combustible normal, digamos. El combustible normal o fósil es evidente porque es una cuestión ambiental, pero suponiendo la ventaja del camión hidrógeno con el camión a combustible sintético, ¿cuál es? No, no hay una diferencia. Lo que pasa es que hoy la producción de combustibles sintéticos todavía no está masificada y el combustible sintético es más caro que el combustible común. Entonces, estamos en un momento en el que se están explorando distintas tecnologías y distintas alternativas para ver cuál va a ser, digamos, la solución que en algún momento podamos desfosilizar, digamos, la matriz de energía. Pero no es una cosa en vez que la otra o que sea mejor, es que se van estudiando distintas cosas. Inclusive, cuando estuvimos en Amberes, vimos una empresa que mezcla hidrógeno con el gasoil. Entonces, tiene en un vehículo a combustión, le mezcla hidrógeno con el gasoil en el momento de la combustión y eso hace que se emita muchísimo menos CO2, o sea que baja las emisiones con el mismo motor. Entonces, son cosas que se están explorando porque todavía no se sabe cuál va a ser la solución definitiva o la solución más generalizada para la desfosilización. Bien. En el caso de los proyectos grandes, ¿van a estar confirmados o el plan de gobierno es que estén confirmados antes del cambio de gobierno? No sé. No sé si van a estar. Sí que estén adelantados. También nosotros entendemos que esto es una gran oportunidad para el país. A ver, el país es un país... Nosotros somos un país que no tenemos petróleo, no tenemos carbón, no tenemos gas. Históricamente hemos importado energía, somos un país importador de energía y teníamos una matriz de energía basada en cerca del 70% en lo fósil. Se fueron construyendo represas hidroeléctricas y hoy tenemos una matriz de generación eléctrica más del 90% renovable y una matriz global más de 48%, 38% nada más basado en los fósiles, o sea, cerca del 40% basado en los fósiles. Es una diferencia enorme en un país donde, como digo, seguimos siendo importadores de energía porque seguimos importando petróleo. Este, digamos, esta posibilidad de producir este nuevo vector energético que es el hidrógeno verde, nos transformaría a partir del 2030 en un país exportador de energía. Entonces, realmente para nosotros es una oportunidad enorme. Vemos que para el país es algo que es un gran potencial, que lo podemos hacer, que tenemos las capacidades, las que nos faltan las estamos construyendo. Tenemos una posición como país, tanto en la Unión Europea como en el resto del mundo, de un país sólido, serio, que da garantías. Entonces, entendemos que esto es una gran oportunidad y se estima que esto puede ser un mercado para el Uruguay como hoy, del tamaño como hoy es el mercado de exportación de la carne o de exportación de la pasta de celulosa. Entonces, realmente estamos entusiasmados con que esto siga adelante. Bien, Ministra Elisa Facio, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias. Hacemos un corte, al regreso conversamos con el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez. Chau, chau.